Me cago en la cona amigos, me cago en la cona Acaban de anunciar un Pokémon Presents para mañana Así que mañana todo el mundo a las 15.00 horas española a las 3 de la tarde Muy por la mañana para Latinoamérica, lo siento compañeros, pero es lo que hay Un día al año no hace daño, ¿verdad? Un día al año no hace daño Todo el mundo a las 3 de la tarde en mi canal de Twitch, FolagorLives Porque vamos a reaccionar a ese Pokémon Present Donde van a, a priori, anunciar los remakes de Pokémon Diamante y Perla O sea, que ya es real, que es real, si es que es real Ya sabéis que con el 25 aniversario iban a anunciar cositas Y evidentemente pues hoy, hoy lo han anunciado Madre mía lo que han tardado, eh, han tardado un huevo también te digo, eh Antes de nada me encantaría que dejarais un grandísimo like El loque se retrasa un par de horas, ¿vale? Por cuestiones obvias Más que nada porque subo este vídeo y luego subo el loque Youtube dice, pero Folagor, ¿a dónde vas con datos vídeos, compañero? Y yo en plan, bueno, pues prepárate para mañana Porque como mañana, como mañana salga esos remakes de Pokémon Diamante y Perla Te voy a hacer 30 minutos de 5 imágenes, literalmente 30 minutos de 5 imágenes Y yo estoy feliz, y sé que vosotros también, ¿vale? Yo, 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 la, 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 la En fin, así que todo el mundo mañana a las 3 de la tarde en mi canal de Twitch Recordaros por cierto que es que hoy, hoy también se va a liar parda en mi canal A las 9 es la gala de eliminados de Mundo Pixel Mondo Así que os espero a todos Habrá un eliminado de los 5 nominados Cuidado, eh, cuidado Y después de la gala, compañeros, tenemos, no un Pokémon Presents Pero si tenemos un PlayStation Direct, por así decirlo Donde van a anunciar ese, eh, Goth of War Yo creo que van a anunciar o va a salir un trailer Del próximo Goth of War Y tengo unas ganas que no me lo puedo creer O sea, tengo unas ganas increíbles también Sabéis que aquí en este canal, evidentemente Pokémon es la estrella, por así decirlo Pero sabéis que personalmente, eh, también soy muy de PlayStation Y me encanta tanto la saga Goth of War Que me la estoy pasando ahora mismo en Twitch Como cualquier otra saga Así que es lo que hay, es lo que hay Así que os espero a todos A las 11 es el PlayStation Direct Aunque antes tenemos la gala de Mundo Pixel Mondo Que tela, amigo, tela Así que suscríbete al canal con Twitch Prime La verdad que lo agradecería No te lo niego, amigo Que el domingo hay sorteo de una PlayStation 5 Eh, ¿no tienes una Play 5? Escúchame, que lo mismo te toca Si estás suscrito al canal No digo nada y lo digo todo Joder, no digo nada y lo digo todo Vale, fuera, para con el spam Vamos ahora sí con la maldita información De absolutamente todo Bueno, la cosa, amigos Es que me he levantado esta mañana Tranquilamente Yo sabía que hoy a las 3 de la tarde Iban a anunciar algo Pero no, se han Digamos que no ha sido a las 3 de la tarde Sino que ha sido a las 2 de la tarde Por eso del cambio horario Que hay en España Que sabéis que en marzo cambian la hora Y sería a las 3 de la tarde Pero al final, bueno, yo que sé, amigos Eh, Nintendo, Pokémon, España Yo que sé, compañeros Han anunciado este tuit Atención, entrenadores Pokémon Present se emitirá Mañana viernes 26 de febrero a las 3 de la tarde En Pokémon Oficial Es, bueno, en Twitch.tv Folagorlibes Vamos a reaccionar en mi canal Me cago en la cola El canal oficial de YouTube De Pokémon en español No olvidéis suscribiros Y activar las notificaciones Bueno, si no queréis verme el Gepeto Podéis verlo desde allí Pero la verdad que lo agradecería Si lo veis desde mi canal de Twitch Porque vamos a estar con el hype Todos juntos En plan como si fueras Una maldita comunidad Esto es todo, amigos Eh, Pokémon Presents Que va a durar 20 minutos Ahora vamos a desglosar todo Desglosar todo lo que puede contener Ese Pokémon Presents Porque no se ha filtrado Absolutamente nada Esto sí que es raro en Pokémon La verdad Porque normalmente cuando van a anunciar algo Siempre se filtra Bueno, pasan cosas, ¿vale? En fin No ha pasado literalmente nada Lo único que sabemos Es que esta chica de aquí Que es, digamos Por así decirlo Una influencer de Pokémon Eh, oficial Parece que ha recibido Antes de tiempo, ¿vale? Esto es real Antes de tiempo Estas chocolatinas Por así decirlo Eh, de Pokémon Esto es oficial de Pokémon, ¿vale? Donde tenemos Los starters de la primera generación Es decir, Bulbasus, Charmander Y Squirtle Tenemos los starters De la octava generación Es decir, eh Bueno, eh Los starters de la octava generación Fue la noche De los nombres Coño que sí Grookey Tenemos a Scorbone Y tenemos a Sobel Y los starters de la cuarta generación Tordwick Chimchar Y Piplup Yo creo que, hermanos ¿Qué quieres que te diga? Bueno, por supuesto Tenemos a Pikachu Con un 25 Pero teniendo a Tordwick A Chimchar Y a Piplup Ahí en portada Junto a la octava generación Que es la actual generación Y la primera generación Porque es el 25 aniversario Yo creo que, hermanos De la Metalurgia ¿Qué quieres que te diga? Esto es un, básicamente Remakes de cuarta generación ¿O por qué le dan tanta importancia A la cuarta generación En un En una chocolatina Por así decirlo Del 25 aniversario Es porque, evidentemente Amigos de la Metalurgia Va a pasar algo Con la cuarta generación También tenemos este tweet Amigos Que se hizo súper viral Hizo que Pokémon La palabra Pokémon Tuviera millones de menciones En Twitter El día de ayer ¿Vale? Y es que Pokémon Puso lo siguiente ¿Vale? Si sabéis que Pokémon Está haciendo una cuenta atrás Todos los días Faltarían dos días Hoy de hecho Van a poner Let's go Let's go Yoto O yo que sé Lo que van a poner Porque van a poner Que faltan dos días Porque faltan dos días Evidentemente Pero bueno Cuando faltaran cuatro días Pusieron lo siguiente Let's go Si no La verdad que El puto community manager De Pokémon Es un troll De la hostia amigo No me pongas Las palabras Let's go Y si no Porque la gente Empezó ya A hacerse sus maquinaciones De que Íbamos a tener Un Pokémon Let's go En la cuarta generación Cosa que Evidentemente Yo no lo creo No lo espero Nadie lo espera Y yo diría Y meto la mano En el fuego De que no vamos a ver Un let's go Si no Ni de coña O sea Ni de coña Al menos con ese nombre Let's go Si no Pero bueno Turtwig, Chimchar y Piplop Se están preparando Para el día de Pokémon Solo faltan 4 días Bueno en este caso Faltaría ya Solamente uno Porque a las 3 de la tarde Amigos de la metodología Tenemos lo que todo el mundo Sabe que tenemos Ese Pokémon direct Que no es un Pokémon direct Es un Pokémon presents Y ahora vemos la diferencia Porque no es demasiado También te digo Pero la vemos ¿Vale? Porque quiero Digamos desglosar Toda la información Y hablar de que es lo que presentaron En el último Pokémon presents Para que más o menos veáis Cuál es la idea De este Pokémon presents Y tampoco nos hagamos Unas ilusiones increíbles Aunque evidentemente Todo el mundo Está ilusionado Y yo creo que sí Que podemos ilusionarnos Sinceramente Pero bueno Esto es todo Fijaos 60.000 likes 2,3 millones Bueno O sea una locura La verdad O sea lo que es Pokémon Ponen medio tweet Media cosa de Sino Y literalmente Se hace trading topic en Twitter Y explota literalmente todo Luego la gente Que si Pokémon espada Fue una mierda Que si no sé qué No sé cuánto Pero te ponen media cosa Tío Y ya estás hiper jepeado Pues sí Es que la verdad Que quieres que te diga La verdad que sí Ahora también Muy importante Pero muy importante Y es que Junichi Masuda Que es el pez gordo Es el director De Game Freak ¿Vale? El director de Game Freak No de The Pokémon Company No, no, no De Game Freak Ha retuiteado En casi todos los idiomas El tweet de Pokémon ¿Vale? Fijaos En español Lo ha retuiteado O sea Junichi Masuda Que es japonés Lo ha retuiteado En español Lo ha retuiteado En francés Lo ha retuiteado En japonés Y la verdad Que la ha retuiteado En inglés Evidentemente La ha retuiteado Bueno, creo que era chino Lo de arriba La ha retuiteado En japonés En fin Que la ha retuiteado En un montón de idiomas Y cuando Junichi Masuda Retuitea muchas cosas De un Pokémon present Es porque evidentemente No solo va a haber Una presentación De juegos de Pokémon No hechos por Game Freak Sino que Game Freak Está dentro del ajo Por lo tanto No sabemos Que es lo que están haciendo No sabemos Que es lo que están desarrollando Porque lo último Que desarrolló Game Freak Fue el último DLC De Pokémon Spade y Escudo No sabemos nada más Y eso quiere decir Que van a presentar Algo Al menos Media imagen Un trailer O lo que sea Pero algo van a presentar Ya te lo digo yo Al 100 Puto 100% Ahora también Tenemos esto de aquí ¿Vale? Y esto ya es algo Un poquito alejado De la noticia Principal de hoy Y es que por lo que parece La Pokéball Lo que es la Pokéball Plus La Pokéball Plus Que metían cuando Comprabas Pokémon Let's Go Pikachu Y Let's Go Eevee Parece que van a Digamos que se había Agotado entre comillas Y van a hacer una Un reprint Por así decirlo O sea que van a volver A hacerlas Porque posiblemente Se pueda volver a vender O se pueda volver a utilizar Ahora Esto Más el maldito tweet De Let's Go Sino Pues sinceramente Ahí huele un poco A que lo mismo Si que vemos algo de Let's Go Pero en mi opinión Y digo Meto la mano en el fuego En el que no creo que veamos Un Pokémon Let's Go Sino Si vemos un Pokémon Let's Go Va a ser de la segunda generación Cosa que tendría sentido Porque la segunda generación También vuelves a Kanto Y Kanto es la que cumple 25 años No Sino Pero Amigos Esta chocolatina Con Turtwig Chimchar y Piplu Yo lo siento mucho Pero esto la verdad Es que es un puto Kanteo Que quieres que te diga Así que Es lo que hay Ahora Vamos a desglosar Y repito por repetir Repito no Perdón por decir Desglosar millones de veces En este vídeo Pero es que tengo mucho hype Me cago en la cona Y es lo que pasó En el último Pokémon Direct ¿Vale? Pokémon Presents Que no Pokémon Direct Porque parece ser que es Exactamente lo mismo realmente Pokémon Direct es como Un Pokémon Presents Es que no sé por qué han cambiado La palabra Sinceramente lo digo No tengo ni idea por qué han cambiado Lo que viene siendo eso Sabiendo que Nintendo No se llama Nintendo Presents Sino que se llama también Nintendo Direct La verdad que no tiene mucho sentido Y lo mismo porque se quieren diferenciar Con Nintendo Porque no es exactamente Lo mismo Ahora Pokémon Presents ¿Qué pasó en el último Pokémon Presents? ¿Vale? El último Pokémon Presents Fue el día 17 de junio Realmente no Fue una semana después Ahora hablamos de todo ¿Vale? Pero fue el 17 de junio Es decir, hace 6 meses aproximadamente Y anunciaron El Pokémon Smile ¿Vale? Anunciaron el Pokémon Smile El Pokémon este de De cepillarte los dientes La verdad que empezar Y abrir un Pokémon Presents Con esto pues es un poco Una puta mierda ¿Qué quieres que te diga? Luego fueron con Con el Pokémon Café Que por cierto Juego infravaloradísimo Pokémon Café Descargarlo porque es la hostia O sea, literalmente Me encanta El Pokémon El Pokémon Café Luego fueron con El Pokémon Snap Que por cierto Está a punto de salir Falta literalmente Un mes y medio Dos meses y medio Bueno, dos meses Dos meses Quedan dos meses aproximadamente Porque estamos a día 25 Y sale a finales de abril Así que Quedan dos meses literalmente Para este Pokémon Snap Que por cierto Tengo bastantes ganas Y por supuesto Jugaremos aquí en el canal Y en mi canal de Twitch Donde repito Voy a volver a reaccionar A ese Pokémon Presents Mañana a las 3 de la tarde Mañana sobre las 2 Estaremos ya en directo Hipeados al máximo Hablando, habla acerca de todo Desglosando todo Lo que se ha podido filtrar Porque evidentemente En estas 24 Se van a filtrar Un montón de cosas Que pueden ser reales Pueden ser fakes Etcétera, etcétera Así que es lo que hay Después seguimos Con el Pokémon Snap Hablaron de Pokémon Go ¿Vale? Que van a hablar Evidentemente De Pokémon Go Y por último Game Freak Anunció los Por así decirlo Anunciaron Bueno, anunciaron esto Lo de la isla de la armadura Un trailer más ¿Vale? De ya disponible Y anunciaron el Hacer ahora ese extraño La verdad que no anunciaron Prácticamente nada Pero por último Por último Anunciaron de que iba a haber Otro Pokémon Presence Anunciando algo muy tocho De Pokémon Que todo el mundo pensaba Que iba a ser Let's go Let's go Yoto Porque había Estaba Lugie Que juego aquí detrás Estaba Tiplosion Feraligar Los tres perros O sea Era muy de segunda generación Todo el mundo pensaba Que iba a ser la segunda generación Y luego a la semana siguiente Nos dimos la decepción Que te cagas con Pokémon Unite ¿Vale? Que evidentemente Esto no tenía nada que ver Con lo que esperábamos Y es literalmente El vídeo con más dislikes El directo con más dislikes Y más hateado De la historia De The Pokémon Company Y creo que reventó Por completo Pokémon Unite Ahora Puede ser mala O puede ser buena Pero fama Pokémon Unite Tiene desde luego Ahora ¿Qué es lo que podemos ver? ¿Vale? ¿Qué es lo que podemos ver En el Pokémon direct Pokémon presents de mañana? Dura 20 minutos ¿Eh? 20 minutazos Amigos Cuidado tela Tela marinera O sea Tela marinera Lo que va a durar Acojonante O sea Pero acojonante Yo creo que van a anunciar Cosas de mañana ¿Vale? Mañana Perdón Cosas de mañana Sabiendo que es Pasado mañana ¿Vale? Porque sabéis que Pasado mañana Hay un concierto de Post Malone Así que posiblemente Haya algo de Post Malone Posiblemente haya algo De los nuevos juegos de Pokémon Que no se han anunciado Pero que están casi Casi filtrados ¿Vale? Estos son los cuatro juegos De Pokémon que a priori Salen el año que viene Este año ¿Vale? Que es el Pokémon Snap Que está anunciado Y que es el primero Que va a salir de todos El Detective Pikachu 2 Que a priori también Va a salir la película Pero yo creo que no va a salir La película Y tampoco creo que sale El juego por esto del COVID ¿Vale? Porque evidentemente Sacar una película ahora Es literalmente tener Cero ventas en los cines Y de hecho se sabe ya Porque la última película De Pokémon en dibujos Ha sido la menos vendida Y la menos taquillera De la historia de Pokémon Y es evidentemente Por esto del COVID Luego Pokémon Unite Que evidentemente Esto sí que va a salir Y yo creo que mañana Se anunciará posiblemente Que ya está la beta Y que la beta está Para todo el mundo Así que posiblemente Mañana podamos jugar A Pokémon Unite Y los remakes de Pokémon Si no Remakes de Diamante y Perla ¿Qué vamos a ver mañana? ¿Vale? A ver Yo mi idea es ¿Vale? Que van a empezar con Bueno 25 años Que no sé qué No sé cuánto Vídeo de 5 minutitos Hablando del 25 aniversario De toda la evolución Bla 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 Luego van a hacer un nuevo Tráiler de Pokémon Slap Van a hablar de Pokémon GO Con Pokémon GO Fest Etcétera Etcétera Estoy convencido ¿Vale? Convencido Luego van a hablar de Pokémon Unite También Esto ya van a ser como 15 minutos Que todo el mundo va a decir Madre mía Qué puta mierda Joder Pues sí Todo el mundo va a estar en plan llorando Literalmente Y yo creo que en los últimos 5 minutos O los últimos 3 minutos Ahí va a entrar Junichi Masuda Y va a decir Amigos de la Metalurgia Aquí está el próximo Juego de Pokémon ¿Cuál va a ser? Si no Va a ser Pokémon Diamante y Perna Al 80% ¿Vale? Al 80% Va a ser Pokémon Diamante y Perna No creo que anuncien Algo tocho No creo que salga un tráiler Con el juego Prácticamente acabado No lo creo Va a salir evidentemente Va a salir Palkia Va a salir Dialga Posiblemente salga Arceus Porque a priori va a salir Como un episodio El episodio Delta De Rubio Mega El episodio Delta De este remake Va a ser O va a estar ambientado en Arceus O eso se ha filtrado Van a salir quizá Los protagonistas Que yo creo que van a cambiar Vamos a ver A Cintia posiblemente Va a salir evidentemente El apartado gráfico Que ya veremos a ver Si se va a asemejar A Pokémon Let's Go O a Pokémon Espada y Escudo Yo creo que va a ser más A Pokémon Espada y Escudo Y yo creo que van a anunciar Posiblemente O el Gigamax De Palca y Dialga ¿Vale? Que yo creo que van a ser Las portadas Espero que no Por favor te lo pido O posiblemente Alguna forma sino De alguno de los Pokémon Yo creo que nuevos Pokémon Va a haber Nuevas formas va a haber Y sabéis que en Rubio Mega Hubo un montón de formas De nuevas Mega Evoluciones Como no hay Mega Evoluciones En la octava generación Las únicas nuevas formas Que pueda haber Son dos O nuevos Gigamax De Pokémon ¿Vale? Es decir El Gigamax de Dialga O el Gigamax de Palkia O amigos de la Metalurgia Formas sino De Pokémon Que evidentemente No son de sino Quizá una forma sino De Galar O una forma sino De cualquier otra región Perdón Que no sea De la propia sino Así que Esto es todo amigos De la Metalurgia Esto es todas las cartas Que hay encima de la mesa Acabo de hacer un vídeo De 14 minutos Lo siento muchísimo Pero tengo el hype Por las nubes Y mañana lo vemos ¿Vale? Mañana a las 3 de la tarde Todo el mundo En mi canal de Twitch.tv Tenéis el enlace En la descripción Porque se viene Evidentemente Luego lo resubiré Haré un pedazo De análisis De todo lo que se verá Y espero Por favor te lo pido Que no hagan algo malo Y que no sea otra vez Otro directo De esos super 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 De dislikes Porque yo creo que han aprendido Sinceramente Pokémon Creo que tropiza una vez Con una piedra Pero no creo que tropice Dos veces Con la misma piedra Y no creo que haga Pokémon Unite No creo que lo digan Como si fuera Lo mejor de lo mejor del año Ni muchísimo menos Y menos Teniendo a Junichi Masuda Dándole un buen Retuit A todos los tuits En español En inglés En francés En chino Y en japonés De que hay un anuncio De un Pokémon Presence Así que nada más chicos Me encantaría que dejaréis Un grandísimo Like, comentario Todo lo que queráis Y nos vemos mañana Mañana con más Mañana a las 3 de la tarde Se viene En lo que será sobre las 6 ¿Vale? Venga chicos ¡Adiós, adiós!